Casa de campeón, es la furia que hace el dolor, dedicando su valor, solo a ti y a mi en la tribuna blanca. Blanca la ilusión, a su ser el corazón, tu bandera volverá, adelante, liga, adelante siempre. Viva, 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 con la luz de un corazón de nuevo, vamos a jugar, vamos a ganar. Blanco, blanco, viva, viva, van. Blanco, blanco, viva, van. Blanco, blanco, viva, viva, viva. Blanco, blanco, liga, liga, blanco, blanco, liga siempre Vamos a la liga, liga, liga otra vez Vamos a la liga, 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 liga Rueda rápido el balón, en la cancha está el campeón Su victoria a conquistar, juega con su alma, juega con su vida Cuando el tiempo sobra el mar, cuando el espacio brilla Es tu gran universidad, adelante liga, adelante siempre Liga, liga, briga con la luz del horizonte nuevo Vamos a jugar, vamos a cantar Blanco Blanco Liga Brilla Blanco 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 Liga Gana Blanco Blanco Liga Brilla Blanco Blanco Liga siempre Vamos a cantar Liga Liga otra vez, vamos a cantar Liga Liga.